Hola, hoy quiero mostraros cómo hacer un compresor casero con el motor de un frigorífico o nevera. El vídeo de hoy es un poco o bastante diferente a los que ya he subido anteriormente, pero es un mundillo que también me gusta, así que en un futuro seguiré subiendo vídeos de este tipo. Si te suscribes a mi canal, aparte de divertirte aprenderás cosas muy curiosas. Y dicho esto, paso a explicaros cómo hacer un compresor casero. Pues bien, si aprovechamos que se nos ha roto la nevera o algo, el frigorífico, pues podemos aprovechar este tipo de motor para inflar la rueda de una bicicleta, un balón, yo he llegado a inflar la rueda de un coche, con esto también, no le puedes pedir mucho más, pero bueno, algo hace. Lo primero que hay que hacer es, pues muy sencillo, cortamos los tubos de gas, yo los he cortado en este caso con cortatubos, para que el corte sea limpio, después cortamos el cable, este que vemos aquí, que es el que va al termostato, no nos va a servir, este cable, por ejemplo, es el tomatierra del termostato, tampoco nos va a servir, lo vamos a anular. Y tenemos el cable que conecta a la corriente, que este sí lo vamos a dejar porque tenemos que puentear aquí, y es el que le va a dar corriente al motor, cada vez que enchufemos o desenchufemos, el motor va a arrancar. Ya os explicaré para poner un interruptor, si queremos, en el cable para no desenchufarlo. Bueno, es muy sencillo el paso, lo primero que vamos a hacer es, mira, voy a utilizar nada más que dos destornilladores, nada más. Vamos a quitar esta abrazadera que tenemos aquí, que se quita muy fácil, solamente hacemos presión aquí, así, ¿ves? Sarta. ¿Vale? Pues mira, lo primero que vamos a hacer va a ser, anular el cable del termostato, que es este, en este caso, ¿veis? Quitamos el tornillo este de aquí abajo para darle salida. El cable del termostato lo tenemos que quitar porque ahora mismo, si diésemos a enchufar compresor, no va a funcionar porque no está el termostato y no está mandándole señal de corriente para que arranque. Así que, por eso es el tema de anular y puentear el cable. ya se nos queda un poco libre, ¿veis? el cable del cable del termostato y, seguimos cuáles son, es este marrón, este azul, este negro y nos quedaría el de tierra, que también hemos dicho que lo vamos a anular. Y ya tenemos el cable del termostato y ya tenemos el cable del termostato fuera. Bueno, pues ya nos queda solamente el cable de alimentación, pero claro, tenemos que puentearlo ahora mismo porque sin el termostato, pues, ahora mismo no cuadra los cables. El que da corriente es el de este lado, o sea que cambiamos aquí, es que es sencillo, sencillo, si no es que voy a enchufar para que veáis que el compresor funciona. Y en este momento, pues, por aquí le entra el aire al compresor, y por este de aquí sale el aire, ¿veis? Entra el aire por aquí, ¿veis? Si tapo, baja, ahí está, y vuelve a estar, fácil, sencillo. Voy a ver, 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 volvemos a poner la tapa. Voy a ver, voy a ver. no me quieren encajar pero ya siempre le volvemos a poner la presilla ya está enganchado bueno y ya tenemos el compresor casero para inflar las pelotas la bicicleta solamente hay que coger ponerle en la salida del aire un macarrón con su abrazadera y ponerle los metros de macarrón que queramos y en la punta por ponerle según lo que vayamos a inflar y lo que he dicho antes si yo suelo dejarlo directo suelo coger y enchufar compresó cuando me hace falta pero que también podéis coger y hacerle aquí cortarle el cable y ponerle un interruptor para que arranque y para que pare pues eso es todo así de sencillo y deciros que eso que os suscribáis a mi canal porque iré subiendo vídeos de este tipo así enseñando cosillas de ésta a ver a poco